Esto es una pasta de calabacín con atún. Los ingredientes son los siguientes, un poquito de aceite de coco y pimentón picadito en cuadritos. La temperatura que estoy usando es 8 de 15, vamos a decir que a un fuego medio. Después de unos minutos baja la temperatura y agrega el calabacín que está previamente cortado como una pasta. Los mezclas todos los ingredientes y lo dejas cocinar por al menos cinco minutitos. Esta es una receta muy rápida. Agrega tomates deshidratados y aceitunas. Las aceitunas que más me gustan son la calamata o la negra, pero como no tengo estoy cocinando con los ingredientes disponibles. Después de esto va a agregar un poquito de los bean sprouts. Acuérdate de lavarlos antes de colocarlos y una mezcla de hierbas, tus favoritas. En este caso estoy usando hierbas de providencia que tiene orégano y eso le da un sabor exquisito. Este es el momento de agregar el atún. Mezclas todos los ingredientes, depende de ti si quieres una lata o dos latas de atún y para darle un poquito de cremosidad le vamos a agregar un toquecito de queso de cabra. No le vayas a agregar sal a esta receta porque el queso ya tiene sal y esta es una receta saludable. A alguien le parece que huele muy bien esta receta. A mí me parece que también. Disfrútala para una cena o para un almuerzo y al final le puedes agregar un toquecito de hojitas de albahaca. Le da un sabor exquisito y espectacular. Disfrútala y recuerda comer saludable y estar feliz.